¿Cómo andamos? Vamos a empezar a trabajar. Sí. Porque nosotros sí trabajamos. Sí. Tú ves. ¿Ya viste que se activó la alarma allí en la urrera? ¿Por qué? Porque un ratero andaba robando. A lo mejor creyeron que ibas a robar o algo. Como no trabajas. ¿Y hace cosas de activo? ¿Eh? ¿Activo? ¿Nada? ¿A poco no oíste? No. La alarma allí. Un ratero que andaba robando. Sí. Te quiero mucho. No. Ya está. Ponte a trabajar. Sí. ¿Qué hay de novedades? Miércoles. ¿Qué hay de novedades? Pues ninguna novedad. Nomás la que la... Vi un capillado de Luz María. El canal de Luz María. De una vieja... Una mujer que a veces no limpieza, pero... Es la jefa, la jefa de... Jefa... ¿Estás hablando de una serie de... ¿De qué? De Luz María. No, hombre. ¿No te gusta? No, no, no. Yo estoy hablando de la vida real. La vida... Fumerí cuatro atropellaron a una señora y se murió. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Yo qué voy a saber si yo no soy ahí? Pues iba a travesar su nieto, no sé qué. Y ella se metió y la atropellaron y se murió. Dio la vida por su hijo. Sí, así es. Eso es bueno. Así es. Ey, ya componte ya de grabar ya. Y te quiero. No, ¿cómo que te quiero? ¿Cómo que te quiero? Bueno, él es mi amigo. Ya. Se hablan allá, mira. Sí. Ay, qué fue. Bueno, lo quiero. Ni trae pila esa cosa. ¿Y el licenciado? ¿Cómo anda? Ese es el licenciado... ¿Pero ya es el licenciado negro? Horta. ¿Cómo? No le digas así. El hombre de negro. Sí. El hombre de negro. Lo quiero mucho el licenciado. Lo quiero mucho. Cuando ya se consagrime, se van acá para que parezca el licenciado.